El tema del intento de censura del gobernador Javier Duarte, en nuestro esporte licitario denominado en Veracruz no pasa nada, y por otro lado informarles del asunto de la inclinación de las candidaturas de los candidatos a diputados de la coalición PRIV. El pasado 16 de abril, el Comité de Estudio Estatal fue notificado de la solicitud de retiro del ESPOT no pasa nada que tramitó el ciudadano Javier Duarte de Ochoa en su carácter de gobernador constitucional del Estado libre soberano de Veracruz, por considerar que se calumnia y se denigra su imagen. Querer silenciar las voces de los que existimos un rumbo diferente para Veracruz es una acción propia de los gobiernos autoritarios. Se trata claramente de un atentado contra la libertad de expresión. Javier Duarte busca restringir el debate libre de ideas, buscando configurar un delito electoral donde no lo hay. El Comité Estatal del PAN rechaza haber incurrido en falta alguna. El gobernador apela a sus derechos humanos cuando su gobierno ha sido calificado como uno de los más represores de la libertad de expresión. Además, quiero decirles que constan interpretaciones del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación que la libertad de expresión en el ámbito de las contiendas electorales de una sociedad democrática es un elemento primordial de comunicación entre los partidos políticos y electorales, en el que el debate de intercambio de opiniones debe ser no solo propositivo, sino también crítico a fin de que la ciudadanía cuente con los elementos procesados para contrastar y determinar el sentido de su voto. El acto de censura que intenta hacer el gobierno de Veracruz contra el Partido de Acción Nacional es un signo claro de que las tendencias no los favorecen, porque sabe mejor que nadie de que de ninguna manera se exagera y solo se muestra la realidad que vivimos en el Estado de Veracruz. Los temas abordados por nuestro impot publicitario de No Pasa Nada, aparte que surgen de la propia expresión de millones de veracruzanos, son todos temas de interés y parte del debate público, por lo que nos defenderemos con todo de este exabrupto del gobernador para que no se vulguere el sistema democrático de México. Rechazamos cualquier intento de censura a la libertad de expresión.